Bienvenidos a Foro 4 TV, la televisión del futuro presentada hoy para ti. Espero la disfrutes. ¿Cómo vetar lesiones en el gimnasio? Hombres y mujeres acuden conmigo y me dicen que sienten una molestia en los hombros, en la espalda, en sus muñecas y rodillas. Esto puede ser porque hay algunos errores que estás cometiendo en tu plan de entrenamiento. Déjate explico. Si sientes dolores intensos y molestias por mucho tiempo, no te tortures. Hay que ir inmediatamente con un especialista para que te dé un tratamiento adecuado. Número 2. Ejecute los ejercicios de manera correcta. Muchas veces, solo por levantar mucho peso, sacrificamos la técnica y te lastimas por querer resultados rápidos. Número 3. Planifica bien tu plan de entrenamiento. Porque al no hacerlo, tu cuerpo llegará a una fatiga muscular y en vez de desarrollarte, llegarán varias molestias. Número 4. Probablemente el punto más importante y que todos deben de tener en cuenta. Haz un calentamiento adecuado antes de entrenar. Muchas personas solo entran al gimnasio y no hacen ejercicios de estiramiento y movilidad. Y el primer ejercicio se lastiman. Espero estos tips te ayuden a tener un mejor estilo de vida. Recuerda, controla tu mente para conquistar tu cuerpo. Yo soy Lucas Flores y estás en Foro 4 TV. Amigos de Foro Deportes, nos encontramos en el gimnasio del estado Casa de los Rayos de Hermosillo con Jorge Camacho que llega una vez más a su organización. Una organización donde prácticamente nació, cobasquetbolista profesional de juvenil. Jorge, primero que nada, pues tu sentir de regresar al equipo de tu casa, al equipo que te respalda con el público que ya te conoce bastante bien. Muy contento Daniel, aquí de regresar otra vez a Hermosillo. Pues tú lo dijiste, aquí me vieron nacer, aquí crecí. Ya es mi quinta, sexta temporada con el equipo. Entonces muy contento de estar de vuelta con la afición. Pues muy agradecido porque el apoyo que nos ha dado es muy grato en estos seis años. Muy buena afición. Ahora sigue Hueso Colorado como siendo por aquí por Sonora. Muy contento, muy contento de estar de vuelta en mi tierra y con esta gran organización. ¿Vienes de jugar Liga Nacional en una final con los pioneros? Platícame pues de tu experiencia y aparte pues llegas y luego luego a jugar aparte. Sí, voy llegando, que llegué ayer, me voy desempacando como quien dice. La experiencia fue muy bonita la verdad, ya tenemos dos finales, dos subcampeonatos. Desafortunadamente no hemos conseguido el campeonato que desea Cancún. Pero es una experiencia muy bonita, créeme que te ayuda mucho como jugador. Vengas del banco, juegues o no juegues, estar ahí aprendes mucho. Entonces, vengo aquí con esa experiencia tan bonita que llegar al campeonato. Y esperemos que este conjunto, junto con Coronado, nuestro coach y la organización, podamos repetir esa experiencia. Muy, muy, muy grato, muy bonito estar ahí y esperemos que se pueda aquí otra vez. Oye, llegas, te encuentras con un nuevo coach, ya sabías la noticia. Pero pues tener a Coronado, que lo tenían de asistente de banca de Dan Tascheny, que ahora está en la NBA. Y pues tener a Gabriel Coronado, ¿cómo es para ti trabajar con un amigo de ustedes? No sé si te tocó todavía el proceso de jugador. Me tocó un año con él de jugador cuando llegó Dan, estuvo un año él. Lo conozco muy bien, nos conoce muy bien como jugador. Trae la base que traía Dan. Entonces, vamos a hacer muchas cosas que conocemos de Dan, que las conoce. Entonces, nuestra transición va a ser la misma. Vamos a ir a escucharlo, a tener cosas nuevas que quiera hacer. Entonces, es muy bonito. Entonces, teniéndolo él como nuevo, esperemos llegar a lo más anhelado, que es la final otra vez. Oye, Camacho, pues a lo mejor te encuentras un equipo que no está acostumbrado a perder y ahora ha estado con una mala racha en un inicio malo, pero pues le faltaba un jugador alto. Garibay ha tenido mucha carga y tú eres el otro jugador alto y todavía faltan jugadores de rayos por integrarse. ¿Y cómo ves eso rápidamente entrar a la cancha? Porque se necesitan las victorias. Sí, sabemos que es un grupo nuevo, digamos. Entonces, a ver altibajos, claro que no estamos impuestos a estar con este récord como estamos empezando ahorita. Pero ya me incorporo yo, se va a incorporar a Joaquín Villanueva en esta semana y esperemos que Shino también llegue en estas dos semanas. Entonces, vamos a ver cómo nos trata todo este nuevo proceso, porque es un nuevo proceso con el equipo. Pero se miran jóvenes muy, muy talentosos. A Lu ya lo conocía, yo ya lo conozco, a Edgar también ya lo conocía. Entonces, va a ser un grupo nuevo, gente nueva, pero que tiene ganas de triunfar y ganas de ganar. Entonces, está en una muy buena posición. Jorge, muchas gracias y mucha suerte ahora en una nueva temporada. Y por último, unas palabras a la afición. No, muchas gracias a la afición que nos venga a apoyar. Vamos empezando la temporada. Falta mucho todavía porque se demuestra. Entonces, no se desesperen. Confíen en nosotros. Vamos a hacer todo lo posible por estar ahí otra vez en el playoff y en cuartos, semis y final. Pero es un proceso. Entonces, que nos sigan apoyando como lo han hecho en estas cinco o seis temporadas que llevo aquí. La verdad, se los agradezco de corazón y vamos rayos. Eres Jorge Camacho, jugador de los rayos de Hermosillo. ¿Te gustó lo que viste? Por favor, síguenos y disfruta nuestros contenidos en las direcciones digitales que están a tus órdenes. ¿Acostumbras usar tu tarjeta de crédito, pero no sabes cómo utilizar los meses sin intereses? Hoy en día, el uso de tarjetas de crédito es tan alto gracias a las promociones de pago a meses sin intereses que casi todas las tiendas departamentales en el país las ofrecen. Estas promociones te permiten adquirir con una tarjeta de crédito productos y servicios al mismo precio que si lo pagarás al contado, con la ventaja de liquidarlo en varios pagos. Esto nos aligeran el pago de inmediato y nos ayudan a obtener un bien que de otra forma no podríamos obtener en el momento, como la compra de un electrodoméstico o de un automóvil. Si bien lo ideal es tener un plan de ahorro previo para dicha compra, es bueno saber que se tiene la opción del pago a meses sin intereses en caso de una eventualidad, la compra de un refrigerador que se descompuso de repente, etc. Este esquema te beneficia si lo usas adecuadamente, pero antes de hacer una compra con Ducef te comparte algunos tips para evitar cometer errores. Piensa antes de firmar, pregúntate si lo necesitas o solo deseas aprovechar la promoción. Compara precios en distintos establecimientos. Esto te permitirá saber si realmente estás pagando el mismo precio a meses que si lo pagas al contado. Presupuesta tu compra. Divide el importe de tu compra entre el número de pagos e incluyelo en tu presupuesto. Cumple con tus pagos. Si incumples con alguna de tus mensualidades, comenzarás a pagar intereses. Suma todos los pagos que tienes bajo este esquema. Si ya tienes algunas compras, súmalas, pues aunque son pagos chicos, la suma de todos en ocasiones se vuelve imposible de pagar. Recuerda que tú eres el principal administrador de tus finanzas. Depende de ti que hagas un uso correcto de los gastos. Utiliza sabiamente las promociones a meses sin intereses y benéficiate de ellas siendo un consumidor responsable. Soy Zaira Fernández para Foro 4 TV. Foro 4 TV, contenidos inteligentes para ti. Te esperamos en nuestras direcciones digitales. Y un favor, influye.